No te vayas mi bien, no te vayas No me dejes te ruego por Dios, no te alejes de mi vida mía Que me puedo morir sin tu amor Es preciso mi bien que comprendas que mi vida la vivo por ti Y que si tú te vas y me dejas, por tu ausencia me puedo morir Pobre mi corazón si te vas, en tu ausencia que será de mi Mátame pero no me abandones, vida mía no me pagues así Es mejor que me quites la vida que seguir en el mundo sin ti Música Es preciso mi bien que comprendas que mi vida la vivo por ti Y que si tú te vas y me dejas, por tu ausencia me puedo morir Pobre mi corazón si te vas, en tu ausencia que será de mi Mátame pero no me abandones, vida mía no me pagues así Que mejor que me quites la vida que seguir en el mundo sin ti Música Música Música